Acá tenemos nuestro equipo ya generando HHO Vemos por la manguera como pasa Como es el pasaje de gas, continuo En este momento instalamos En una Ford Ranger Acá tenemos nuestro depósito de líquido Y nuestra conexión Hacia el motor Nuestro flash va acá RESTOR Y bueno, en este caso pusimos toda la parte eléctrica Dentro del módulo que tiene ya el coche Con un relay Vamos a ver que el agua está totalmente cristalina Así no se llega a ver, pero El agua está totalmente cristalina Está trabajando muy bien este equipo Gracias por ver el video Gracias por ver el video